Para todos los chavos de Somos el Espectador, yo soy Kika Edgar, los invito a ver la obra musical que estamos acá en la sala Chopin, se llama Pegados, y también los invito a comprar un disco maravilloso que se llama Broadway, y que ya está en la tienda, en la misa, los pueden comer.